hola david y bueno aquí estoy para hacer estas dos elaboraciones lo prometido es deuda y nada si no tenemos wifi pues buscamos otras soluciones no hay ningún problema perdón bueno pues vamos a hacer dos elaboraciones una va a ser una versión del rey martini y la otra será una versión de un sabor y los haremos todos con productos de aquí de cercanía tan importante es a día de hoy gastar lo que tenemos aquí a mano para empezar vamos a hacer la sección del rey aquí es que tendrá un sabor un tanto particular y por qué porque vamos a utilizar un ingrediente que no es muy común en la coctería vamos a utilizar un el agua de un chucurut de col lombardo de acuerdo tiene un salado tiene romas a canela y enebro perdón y es bastante particular y lo que le va a aportar al rey martini es un sabor a umami bastante bastante curioso pero bueno vamos a empezar por enfriar la copa aquí pondremos después la pócima y este es un bolsel removido vamos en el vaso mezclador de acuerdo vamos a enfriar un poco de máscara que no se nos va a tener mucho de costa y ahora lo que haremos será quitar el agua de del de hielo bien pues lo que vamos a utilizar va a ser una ginebra la ginebra clitoria es una ginebra que se hace aquí en Izaquia de Barcelona y tiene la particularidad que la hacen con la butterfly pea con la flor de clitoria y es particular porque al cambiar el pH como luego veréis cambia de color añadiremos 50 de ginebra añadiremos 15 de ginebra con esto va a coger un color espectacular en el vaso mezclado y con el que ya tenemos el vaso mezclado lleno frío y ahora tenemos que estrenar Gracias. Y muy bien, esto para lavar, y aquí lo tendríamos. Así lo presentaríamos. Y esto sería tan sencillo como coger la pócima secreta, añadir una pequeña cantidad y ver cómo cambia el color. Con paso a permiso. Cóctel especial para gente con ganas de probar, cosas diferentes. Y bueno, por último, vamos a hacer el ratafia sour. En este caso, la curiosidad de la ratafia es un líquor de larga tradición en Italia, en Francia y en España, sobre todo en la costa mediterránea. Es un líquor que el ingrediente principal tiene que ser la nuez amarga. Se recogen todos los ingredientes normalmente en la víspera de San Juan, porque es cuando tienen todos sus poderes más a flor de piel, mágicos y místicos. Y se maceran los ingredientes. Puede tener desde un ingrediente, la nuez amarga, hasta la cantidad. En este caso voy a utilizar ratafia carromán, que es una receta de hace más de 50 años tradicional, y en la cual ponen los ingredientes a macerar, perdón, con alcohol, durante 40 días a sol y serena. Después en damajuanas. Después lo recogen y entonces ya lo mezclan con azúcar, con alguna corriente y aquí lo tenemos. Pero le voy a hacer un twist y como lo recoge la víspera de San Juan, en San Juan lo que tenemos son las óperas de San Juan, el fuego, el humo, lo vamos a ahumar con un poco de regaliz. Por eso le vamos a dar un toque bastante particular. Esto para que esté bien frío. Bueno, para ahumar una bebida, un alimento, lo ideal es no llegar a una temperatura muy elevada. No queremos que se chamusque, ¿de acuerdo? No queremos el olor a quemado, solo queremos un poco el ahumado. Bueno, cuando ya tenemos lleno este rumo, también vamos a llenar este rumo. Y la vamos a dejar aquí al lado. Bien, vamos a hacer el cóxel. Le cortamos una pequeña decoración que la volvamos a utilizar. Le añadimos 2,50 de rotafía. Ya os digo, aquí no vamos a poner muchos ingredientes porque la rotafía ya tiene su personalidad, ya tiene su carácter bien definido. Tan solo tengo razón de añadirle un poco de cítrico y la cara de huevo para que haga una espuma importante. Y listo. Y ahora, retiramos el hielo. Y le hacemos otro agitado con el hielo. Y le hacemos otro agitado con el hielo. Retiramos. Y le vamos a servir. Ah, que dembra que está lleno de agua. Para que tenga el máximo contacto. Dejamos que vaya cayendo. Ya está para la barra. Ya está para la barra. Aquí tenemos nuestra ropa. Ahumado. No. 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 No pues aquí se lo llegó ahora. No es así. Ya está acá. Bueno David y con esto os mando un saludo y nada, a todos los chicos que tengan dudas que si continuar estudiando o no, por supuesto que lo hagan, aquí os dejo las elaboraciones de Ratafia Saber, ahumado con regaliz y el umami cocktail, un dry martini con chucrut, bueno un par de cosas divertidas y la verdad que muy ricas, probarlas de hacer en casa, ya me decís, un saludo, hasta la próxima, chao